Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Robles Vice, su canal de bicicletas. Amigos, ¿cómo están todos? Bueno, en el día de hoy amigos, ya saben, perdón, a introducción antes, por favor suscríbanse a mi canal, si no han visto mis videos, vean los videos, contacto los videos para que tengan muchos trucos interesantes sobre bicicletas, sobre reparaciones, sobre recomendaciones, sobre fabricar herramientas, sobre muchas cosas más. Vamos a tener muchos videos interesantes, todo relacionado con la bici, voy a enseñar a fabricar algunas cosas, voy a enseñar gallitos, truquitos, cositas que muchos no saben, y créanme que con mi canal pueden aprender mucho, les parece que vivo mucho. ¿Listo amigos? En el día de hoy amigos, si, tengo este tenedor, como pueden ver es un tenedor de espigo roscado, si, es un tenedor de espigo roscado, pero es corriente, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Es el marco de soversaille, ¿sí? El marco de soversaille y el cliente se equivocó al comprar el tenedor, ¿sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿podemos poner este tenedor corriente en un marco de soversaille? Claro que sí podemos. ¿Cuál es el problema que tenemos amigos? Como pueden darse de cuenta, estas son las cajas para este, ¿sí? Las cajas de centro, de dirección, perdón, son las cajas, las cunas, el sistema de robamiento de la dirección, pero acá miren, nos queda, nos queda bailando, nos queda con juego, no nos sirve, ¿sí? Y las soversaille no nos va a servir porque la cualidad no van a quedar sentada donde son, o sea, cada cosa es compatible con lo propio. Ahora la pregunta es, ¿podemos adaptar este tenedor en este sistema? Claro que podemos amigos, es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Esto amigos es un frente de bicicleta, es este mismo, ¿sí? Es este mismo, pero este es un frente corriente. Este es el frente que se usa para las siglas corrientes, las siglas que no es oversaille, este es el frente, ¿sí? Está recortado porque yo le recorté dos pedacitos, ¿sí? Que son estos dos, estas dos arandelitas amigos, ¿sí? Estas dos arandelitas. ¿Con qué fin amigos? Estas arandelitas, ¿sí? Van a entrar dentro de las cajas así y esto nos va a dar la precisión que buscamos acá, así, ¿sí? Con este truquito podemos volverlo de corriente a oversaille. Ahora amigos, muy importante, tienen que tener en cuenta una cosa, miren, hay una caja que es más alta que la otra, ¿sí ven? No en todos los casos, las cajas pasan, no en todos los casos, pero hay una que es más grande, la que sea más grande siempre va abajo, ¿ok? Si la ponen arriba las cajas de dirección no van a quedar duras, no van a quedar funcionando, ¿listo? Pero no les va a quedar bien. Entonces, así de fácil vamos a poner esto acá para poner este truquito y les voy a enseñar cómo cortarlo, cómo instalarlo, porque el creador por supuesto está demasiado largo, cómo medirlo y todo. ¿Listo, miren? Entonces vamos a darle a ver. Primero que todo tenemos que meter esto aquí. Que entre acá. ¿Listo? Así, amigos. Que entre esto aquí. ¿Sí ven? Y que entre esto aquí. Ahora, esta es la de arriba. Estaba acá, la más pequeña. Vamos a ponerla. ¿Ven? ¿Cómo quedó precisa? Esta que entre bien. Seguiremos que entre bien. ¿Ven, amigos? Que entró bien. Está toda adentro. Y esta es la que va abajo, que es la más grande. ¿Listo? ¿Listo? Como pueden ver, queda muy bien. ¿Sí? Es precisito el tema de la dirección. Queda preciso así con este intento. Ahora, esta es la pista de la dirección. Esta tiene que asentar hasta el fondo. Para eso tenemos este tubo especial. ¿Sí? Espera, vamos a darle aquí un poquito. ¿Sí? Y listo, amigos. Ya entró todo. Así que entré todo. Me ha entrado otro poquito. Listo, amigos. Ahí entró todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a echarle grasa. Por supuesto, vamos a echar nuestra grasa de aerosheel. ¿Sí? Ponerla para robamientos y todo eso. Echamos un poquito de aerosheel aquí. ¿Sí? Y echamos un poquito de aerosheel acá abajo. Y echamos una grasita así. Muy bien. Echamos la grasa. Vamos a poner nuestros rodamientos, que son los que traen las cajas nuevas. ¿Sí? Ponemos uno acá. Y el otro aquí. ¿Sí? Esta no trae retenedores, no trae cams, no trae nada. Este modelo en específico. ¿Listo? Ponemos el este aquí. Y enroscamos la caja que sí ya está. Un trabajo tedioso, amigos. Tengo que enroscarla toda. Lo importante es que el tenedor quede bien puesto. Listo, amigos. Ahí enroscamos todo. Fretamos que no quede con fuego. Miren, como pueden ver, la dirección queda libre. ¿Sí? Queda bien libre la dirección. Ahora, yo tengo este arito, esta joyita. Miren lo mismo. Esto es un espaciador. ¿Sí? Espaciador corriente. No es over-side. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner hasta el fondo. ¿Sí? Que va a venir. ¿Sí? Que no lo vamos a cortar atrás. No vamos a dejarle un espaciador de tolerancia. Siempre vamos a cortar algo con atrás, porque... Y ahora, con otra pista de estas mismas, vamos a ponerla para hacer el corte que nos quede exacto para... Ahí, amigos. Con esta pista vamos a hacer el corte para que nos quede parejo y nos quede exacto para la contratuerca que sigue, que es esta. ¿Ok? Entonces, acá, quitamos una contratuerca que enroscamos para poner nuestra contratuerca. ¿Sí? Y de paso al quitarla, esta nos va a arreglar los hilos de la rosca. ¿Qué pasó? Uy, no está saliendo. Para que quede bien. ¿Sí? Ahora, ponemos aquí esta. Ponemos esta acá. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Así de fácil, volvemos un tenedor de Oversight a corriente. O sea, de pulgada y cuarto a solo pulgada. ¿Ok? Entonces, mire, quedó muy suave la dirección. No quedó con fuego. Ya no se va a desagustar. Este invento queda perfecto. Ahora, para volverla de corriente a Oversight, no. La verdad, ese no lo sé hacer. No sé cómo se haría. Porque es que el tubo... Es porque este es más ancho y me deja reducirlo, disminuirlo. Mientras que el tubo más delgado, para volverlo más ancho, pues, se da un poco complejo el tema. ¿Sí me entienden? Entonces, no sabría cómo decirle a ese invento. Voy a estudiar la forma para decirles cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, miren, amigos, cómo quedó. Quedó muy bien. Como pueden darse cuenta, muy estético. Está de bloqueo, pero es una suspensión corriente. El cliente pensó que la corriente se equivocó. Ya no hay cambios. Pero en este caso lo pudimos salvar. Bien, amigos, así que ya saben. Suscríbanse a Robert Bay. Vean mis videos, compartan mis videos. Y muchas gracias a todos. Chao, chao.